Hoy le vamos a apretar esta jajita de Libancho, porque Libancho va a ir al colegio ya. Un maturitarito, todo voy a hacer mi... Mi deseo que vamos a hacer. ¡Quien! Fue artigano! Todos los días la misma vena para llevarte al colegio. No, esa es mi abur, me gusta. Ya meани te hice el desayuno. En el desayuno va a ver si nos vamos a llevar a la tienda. ¿De morirás y van del desayuno? Se me pone a madrugada. ¿Estás madrugada todavía? En temprano para que no te quedes afuera. No. ¿Quieres café? No tengo café. Yo en tu jardín iré al colegio. En ciencia, ¿a qué hora es la entrada ahí a tu colegio? ¿A las seis? A las seis. O sea, que tomas el pará a las cinco y algo. No hay el bolso. No está bien. Acompáñenme en esta broma. Voy a llevarlo al colegio a estas horas. Y nomás se prestó, le hizo las tajadas, le hizo todo. Puse cámara en toda la casa. Mi gente, esto está bueno. Gente, esto es totalmente real. Esto es totalmente real. Miren. Lleva la merienda, lleva todo. Miren, me un pelaito pasando. ¿Ah? Miren, me un pelaito pasando. Pero, ¿no ves ni qué? No, no sé, vamos al colegio. ¿Cuánto se hace? ¿Miren qué? ¿Hoy qué? ¿Viernes? Domingo. Chistoso. Estoy chistes. Bueno, yo voy a ir a estar al colegio de la articulación de la iglesia. Lleva las cinco acá. Y Orlando. ¿Ah? Un poco plata en Orlando. ¿Y esas calles son solas al colegio donde tú estudias? No. 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 No, piensas que en todo el estudiante para allá. ¿Y ahí está por el entorno? Está muy oscuro. Está muy oscuro. Sí. Es como raro, no hay nadie. Mira, ahí está ahí va uno. 24. ¿Y yo qué tal? ¿Están todos los pelados ahí reunidos? Mira. Mira, ahí está. Tú entras cuando ya está. Entra bien, entran tú y tú y en. Es que entran todos. Tú estamos llegando ya. Toma, ya estamos llegando. Llega a la derecha. ¿Oíste? ¿Quién? ¿Oíste? Vamos a la izquierda. A la izquierda, por eso te metes así. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿No están ahí los profesores? Si yo está solo. ¿Cómo? Si yo está solo. Tú no estás viendo. Tú no estás viendo. Tú me la quieres ver. Escucha los profesores dando clase. ¿Ah? Ahí están los profesores. Y ahorita suelten, y ahorita suelten. Ey, Iván. ¿Cómo te vas ahí? ¿Cómo te vas ahí? ¿Cómo te vas ahí? ¿Cómo te vas ahí? No hay nadie. ¿Tú me la vas a traer como el 10, ¿verdad? Mira, qué hora sí. Papi, tú no estás viendo ahí la mira. Esa no es la hora. Esa no es la hora porque aquí no hay nadie. Ni un profesor ni los salones están prendidos. Mira, eso está oscuro. No lo habrá ahí. No lo habrá ahí corazón ahí. Oye, Iváncito está... Iváncito está esperando. Ajá. ¿Eh? ¿Ustedes que no hay nadie? ¿Dios de esta hora? No sé si yo que yo tengo. ¿Para apartamos ahorita 5 o 6 horas otra vez? Pero ya, de... Esa es la tuya. Uno no puede jugarte algo porque... Esa es la tuya siempre. ¿Sabe qué es la de la idea? Esa es la tuya siempre. La de la idea fue mami. Pues, güey, que va a ser una hora. Si más no tiene nada que ver ahí. Me trajo en la tarde de inocente ahí. ¿Viste tú? Yo te conozco a ti ya. Nada, me conoces. ¿Y por qué te paraste entonces y me conoces? No sé si era la verdad. Yo vengo a pedir este limbre. Otra vaina. ¿Hasta de qué? Yo no sé, hombre. Yo tengo sueño. Yo no sé qué es lo que soy. Ahora es por todo, hombre. No, nada. Pero la de la papa lleva tiene que llevar por todo. Pero me agarra, ¿tienes sueños de verdad? No. Mírame. De mentira. Pero mírame. ¿Por qué? Pero mira. Muestra. No. Te la tienes en el bolso, muestra. Me cuesta, ¿no?